Libertad de Trujillo, Trujillo capital de la primera guerra, capital de la marinera, así baila mi Trujillo What's up everybody, como estan mis amigos, ya saben quien soy yo, con mi causa, con mi Jorge, Jorge Martínez, como ustedes me quieran llamar Así es mis amigos, el día de hoy estamos aquí con ustedes porque quería contarles lo que vamos a hacer el día de hoy Pues gracias a mi amigo Firulais Gizbet, algo así, el me recomendó que reaccionáramos al video, que reaccionáramos al video de la marinera peruana Así es mis amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a ese hermoso video, ya le pegué un vistazo y la verdad que está muy pero muy bueno Hay muchas cosas positivas que comentar acerca de este video Como ustedes ya sabrán, yo soy Jorge Martínez, enamorado de la cultura, de la comida, de las tradiciones y de todo lo que tenga que ver con el hermoso país de Perú Así es, yo soy guatemalteco, que me encantan las cosas que tengan que ver con Perú Desde que descubrí el ceviche, lo demás es historia Así es mis amigos, no se diga más, vamos a pasar a lo mero bueno Ya saben mi forma, como es mi forma de reaccionar a estos videos Es que dejo correr el audio, trato de interrumpir lo menos posible y al final les doy mi veredicto de que me pareció esos videos Así es mis amigos, no se diga más, vamos a darle y a darle con todo Síganme, vamos para acá Capital de la primera, capital de la marinera Así va a ir a mi truquilla Wow Me gusta la forma en que mueve los pies, o sea, muy buena La vestimenta está bastante excelente De ambos, ambos, se visten muy pero muy bien Wow, vean como manejan los pies Me gusta mucho El vestido está bastante bonito Me gusta mucho el vestido La verdad es que está, cuando da vueltas se ven muy bonitos Los colores Me gusta el sombrerito del muchacho Cuando se agacha y todo, buenos detalles Me gusta mucho esta presentación, la verdad Se ve como bien romántico Se ve así una vibra bastante bonita Y me gusta la música Baila muy bonito, eh Wow Me gusta cuando el pie pasa por Enfrente y detrás y enfrente y detrás Se ve muy bonito Es como un flamenco, algo así le veo parecido Más o menos Flamenco o flamenco Algo así Veo que casi se besan O sea, esto es bastante emocionante Miren Miren las piernas Miren las piernas Las piernas del muchacho Vean la velocidad en la que se mueve Miren Eso les digo Cuando ella da vueltas Me gusta el vestido en sí O sea, muy bonito el vestido Se ve que es bastante elaborado Wow ¿Vieron eso? Que increíble El pañuelo se quedó así dando vueltas Wow Que increíble, eh Wow ¿Vieron? Bien Muy bien Muy bien Si sabe bailar Si sabe bailar el muchacho Wow Que bien Muy buen baile Muy buen baile Muy buen baile Así está bailar cantando ¡Vamos! Quisiera que tirara el pañuelo otra vez así. Ya voy a empezar a practicar yo también. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! 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 ¡Qué bien!